El Rey Balduino corta la cinta simbólica en la inauguración de un importante enlace ferroviario en Bruselas. Desde el Andén se dirige hacia el compartimento del tren real que emprenderá su marcha en viaje de pruebas a una estación del sur. A partir de este momento, 180 convoyes transportarán un total aproximado de 200.000 personas y quedarán unidos los dos centros ferroviarios más importantes de la capital belga. Los trabajos de este ferrocarril se iniciaron en 1911, fueron suspendidos al comienzo de la Primera Guerra Europea y se reanudaron en 1936. Se calcula que con este medio de transporte, unos 50.000 pasajeros podrán llegar diariamente a la estación del centro. En una pista de pruebas en Colonia, se pone en marcha el nuevo tren Ski Road de un solo riel, que es obra de unos ingenieros alemanes. La experiencia en escala reducida ha obtenido el mayor éxito, y basándose en ella, los inventores y los técnicos interesados afirman que un modelo en tamaño natural podrá desarrollar una velocidad superior a los 300 kilómetros por hora. El motor es eléctrico y el tren se desliza sobre rodillos por un riel construido con acero y cemento.